Secretos de los Famosos Janet García, la chica del clima, es detenida. La famosa presentadora de televisión mexicana Janet García es la chica de moda que remece la pantalla chica y las redes sociales como Instagram. La fama de la modelo mexicana empezó en el 2015 cuando debutó como la chica del clima del programa Gente Regia de Televisa Monterrey. Desde entonces no ha parado y acumulado millones de fans. La mexicana es modelo y conductora de televisión pero no cualquier conductora. Janet García es toda una celebridad tanto en televisión como en las plataformas digitales. Solo en Instagram, donde comparte más tiempo con sus fans, tiene más de 10 millones de seguidores y la cifra sigue creciendo todos los días. En julio del 2018, la chica del clima fue la protagonista de un hecho en particular tras el fin de su relación con el Game & Douglas Face Sensor Martín, quien prefirió seguir jugando profesionalmente el videojuego Call Up Dooley antes de mantener su noviazgo con la conductora del clima. Janet Cristal García San Miguel, o simplemente Janet García, nació el 14 de noviembre de 1990 y su carrera empezó en Monterrey, Nuevo León. Su ciudad natal en el 2013 participó en el casting de Nuestra Belleza Nuevo León, que es el certamen previo al concurso nacional Nuestra Belleza México, pero no tuvo suerte. Pero ahora la chica del clima del programa hoy mostró su gran molestia por medio de sus redes sociales. Janet García es una de las conductoras favoritas del programa Hoy, quien hace unos días viajó a España al lado de su novio para promocionar la película en la que participa llamada Bellezonismo. Pero al llegar a México, la chica del clima se llevó una gran sorpresa. Y es que Janet García pasó unos días al lado de su pareja, el exjugador de fútbol americano, primero en Turquía y luego en España, donde asistió a la alfombra roja de la cinta Bellezonismo. Antes de abandonar Madrid, donde Janet García pasó la mayor parte de su tiempo promocionando la cinta, no podía dejar de visitar el tradicional y emblemático Museo del Jamón. Y no pudo resistirse a comprar el exquisito jamón serrano para compartir entre el elenco del programa Hoy. No obstante, lo que la chica del clima nunca imaginó fue que, al arribar al aeropuerto de la Ciudad de México, sería detenida por las autoridades aeroportuarias y todo por el jamón serrano. En el aeropuerto de la Ciudad de México, me quitaron el jamón serrano, que les traje a todos. ¿Por qué? Si solo era para compartir, no era nada malo, dijo Janet García. La misma Janet detalló en su cuenta de Instagram cómo la detuvieron en el aeropuerto a su llegada, ya que no sabía las reglas para ingresar comida. Cabe señalar que estas varían en cada país. Generalmente, aplica para lácteos o carnes, que puede ocasionar que con el alimento se trasladen agentes patógenos. Pues, ahora sí, Janet García iba a sorprender a sus compañeros. Pero la sorprendida fue ella, aunque su molestia fue muy grande, pues tuvo que dejar el jamón serrano en el aeropuerto. ¿Tú qué opinas de estas reglas que existen en el aeropuerto? ¿Crees que son las adecuadas? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!